Construyó este proyecto y llegó el momento de tomar una decisión, la decisión de la división o de la unidad. Raúl Mejía tomó la decisión de la unidad. Muchas gracias Raúl por este esfuerzo y este compromiso con el partido. ¡Coleira! 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 Soy de formación profesor. Tengo una convicción al trabajo social y a la transformación que se logra a través de la educación. La vida me dio la oportunidad de conocer grandes maestros, como el maestro Liberato que está presente aquí, que con esfuerzo han contribuido a la transformación de nuestra patria. Y con esta oportunidad conocí un compañero maestro, un compañero maestro que aspiró, que construyó y que sembró la amistad en miles de nayaritas. Que de la mano, con miles de nayaritas, se trazó un proyecto político, que trabajó y desempeñó con eficiencia y eficacia en estos primeros años su trabajo como senador de la República. Un amigo, no de ahora, sino de mucho tiempo, a quien yo reconozco y respeto. Un hombre que como cualquier ser humano, pudo tomar la tentación de ver su avance en las encuestas y tratar de llegar a participar y con eso, de confrontar estructuras, de confrontar a los PRIistas. Tomó la decisión como una muestra de lealtad al partido. No de palabra, sino de hecho, con un sacrificio personal, de decir, me detengo para que el PRI tenga el triunfo absoluto en Nayarit. Quiero hacer un reconocimiento a mi amigo, el senador Gerardo Montenegro. Gracias, Gerardo, por tu voluntad política y por tu hombría. ¡Novena! 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 Que no nació con la vida resuelta. Que ha estado trabajando desde chamaco para salir adelante. Que lo mismo tenía que ayudarle a su padre trabajando en el mercado y trabajando como carnicero. Que tenía que ayudar en su casa para llegar recursos y poder vencer las adversidades. Hoy tenemos a un candidato, alguien de aquí, de Nayarit, que conoce cada municipio, que conoce el esfuerzo de los nayaritas. 100% nayarita. Hoy tenemos a un candidato que tuvo la oportunidad de ser presidente municipal. Y que su principal característica fue siempre escuchar a la gente. A todos, pero de manera especial, a quienes se encuentran en desventaja económica. Aquellos que están al margen del desarrollo. Aquellos que no tienen voz y si la tienen, no se había escuchado. Quien es hoy nuestro candidato tiene una gran característica. El tamaño de la grandeza de su fuerza política es el tamaño de su corazón, de su nobleza y de su amor por la gente. Hoy, como presidente nacional del partido, me siento muy orgulloso de que sea nuestro candidato un nayarita, un hombre de trabajo. Alguien que ha vencido adversidades. Alguien que escucha a la gente y que siempre está del lado de la gente. Hoy, como presidente nacional del PRI, me llena de orgullo felicitar a quien es nuestro candidato. A Roberto Sandoval. Muchas felicidades, Roberto, por llegar a este momento. ¡Puso Roberto Sandoval como aval de su compromiso lo más importante que puede tener el ser humano que es su familia. Aquí está su esposa y sus hijos. Aquí lo están acompañando y lo acompañarán en el gobierno de Nayarit. Hoy estamos terminando e iniciando una etapa. Terminando la pre-campaña e iniciando ya el periodo de preparar la fuerza del partido para el 4 de mayo arrancar con nuestras propuestas. Ya tenemos candidatos. Pero viene aún en el partido la selección de los candidatos y candidatas a presidentes y presidentas municipales, a diputadas y diputados locales, a regidoras y regidores y síndicos. Viene pues la etapa donde tenemos que mostrar, con el ejemplo de Raúl Mejía, de Manuel Cota, de Gerardo Montenegro, mostrar los bristas, lo que es el amor al partido. Viene la etapa de ponernos de acuerdo aquí en casa, de trabajar y escuchar la voluntad de la gente, lo que la gente quiere en sus municipios y en sus distritos. El partido hace años omitió el poder escuchar a la gente, lo entendimos, no nos fue bien. Hoy tenemos que escuchar a la gente en cada municipio y en cada distrito. Pero tenemos que hacerlo con unidad. Tenemos que hacerlo pensando en lo superior, que es ganar las elecciones. Tenemos que hacerlo pensando en lo superior, que es iniciar este gran proyecto de gran transformación de Nayarit. Hoy viene esa etapa a la que como partido le apostamos a que no nos vamos a dividir. A que hoy dimos un ejemplo con Nayaritas que están presentes aquí, con priistas de hombría de bien, que nos han demostrado el tamaño de su voluntad política. Así tenemos que hacerlo en cada distrito y en cada municipio de nuestro estado, de Nayarit. Hoy vamos a dar un ejemplo más de unidad. Hoy tenemos también el reto como partido de no confiarnos. Si ellos no se pusieron de acuerdo, es cosa de ellos. Nosotros vamos en esta carrera adelante, muy adelante. No nos vamos a detener a tomar agua. No nos vamos a detener a revisar qué tan lejos vienen los adversarios. No nos vamos a detener a confiarnos. Vamos a trabajar con una gran intensidad. Con la confianza de que el esfuerzo diario traerá una gran transformación para Nayarit. Y hoy también inicia la etapa donde tendremos que presentar a partir del 4 de mayo las propuestas. ¿Por qué queremos y hacer gobierno? ¿Por qué queremos llegar a las alcaldías y a las diputaciones? ¿Por qué queremos nosotros ganar Nayarit? Y empieza con ello la guerra sucia. No les vamos a contestar. ¿A qué le apuestan ellos? ¿A que a la gente se le olvide que en este país hay más de 10 millones de mexicanos que pasaron a la pobreza en los últimos 4 años? ¿Eso quieren que se le olvide a la gente con la guerra sucia? ¿Qué quieren que olvidemos? Que nos prometieron empleo en México y hoy hay desempleo. ¿Qué quieren? Que nos confundamos y creamos que es cosa de Nayarit el tema de violencia cuando en todos los estados de la república sucede. No vamos a caer en la trampa. ¿A qué le apuestan con su guerra sucia? A insultar la inteligencia de los nayaritas. En Nayarit no van a engañar a su gente. Sabemos bien que es un problema nacional el de la seguridad. Sabemos bien que hay un problema de pobreza en el país por una equivocada conducción nacional. Sabemos bien en Nayarit y en México que cada vez hay más desempleo. Sabemos bien que los precios se fueron a las nubes. Hace cinco años, un kilo de tortilla, compañeras, costaba cinco pesos. Hoy cuesta más de diez pesos. Doce, trece o catorce. ¿Cuántos, señora? Trece. Trece pesos. ¿Sin servilleta o con servilleta? Hoy le apostamos nosotros a esa gran inteligencia del pueblo de Nayarit. que no nos vamos a detener a pelear, que si ellos se enojan, si se separan, es cosa de ellos. Nosotros vamos a trabajar a partir de que la ley no nos permita para que nuestros candidatos tengan el mejor triunfo electoral. Y vamos a estar unidos en cada municipio y en cada distrito. Tenemos al mejor candidato, a Roberto Sandoval, que tiene características que lo hacen ser superior. Es un hombre de palabra. Es un hombre de palabra. Es un hombre de trabajo. Es un hombre que escucha a la gente. Es un hombre que verá por el desarrollo de Nayarit, pero de manera principal, verá por aquellos hermanos nuestros que carecen de lo indispensable para vivir con dignidad. Hoy está en nuestras manos el triunfo de Nayarit. Hemos dado cada paso con certeza, con éxito, demostrando al interior y al exterior de lo que somos capaces. De ganar con la unidad. Vamos a ganar las elecciones que vienen. Vamos a ganar con propuestas, con unidad y con trabajo. Vamos a ganar porque lo refiere Nayarit. Vamos a ganar porque de nosotros y a nosotros nos asiste la razón. ¡Viva Nayarit! ¡Viva Nayarit! ¡Viva Roberto Sandoval! ¡Viva la unidad del frismo Nayarita! ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! Profesor, tengo una convicción al trabajo social y a la transformación que se logra a través de la educación. La vida me dio la oportunidad de conocer grandes maestros, como el maestro Liberato que está presente aquí. Que con esfuerzo han contribuido a la transformación de nuestra patria. Y con esta oportunidad conocí a un compañero maestro. Un compañero maestro que aspiró, que construyó y que sembró la amistad en miles de Nayaritas. Que de la mano, con miles de Nayaritas, se trazó un proyecto político. Que trabajó y desempeñó con eficiencia y eficacia en estos primeros años su trabajo como senador. Construyó este proyecto y llegó el momento de tomar una decisión. La decisión de la división o de la unidad. Raúl Mejía tomó la decisión de la unidad. Muchas gracias Raúl por este esfuerzo y este compromiso con el partido. Soy de formación de la república. Un amigo, no de ahora, sino de mucho tiempo, a quien yo reconozco y respeto. Un hombre que como cualquier ser humano, pudo tomar la tentación de ver su avance en las encuestas y tratar de llegar a participar y con eso de confrontar estructuras, de confrontar a los priistas. Tomó la decisión como una muestra de lealtad al partido. No de palabra, sino de hecho. Con un sacrificio personal de decir, me detengo para que el PRI tenga el triunfo absoluto en Nayarit. Quiero hacer un reconocimiento a mi amigo, el senador Gerardo Montenegro. Gracias Gerardo por tu voluntad política y por tu hombría.